No se llevo nada, ¿dónde está Cande? ¡Está acá! ¿Dónde está Cande? Estás llevando a hacer las cosas en valija ¿eh? ¿En qué se la estás llevando? No se llevo nada, ¿dónde está Cande? ¡Está acá! ¿Dónde está Cande? Estaba llorando, quería respirar un poco ¿Dónde salí afuera? ¡Cande! Amor ¿Sabés qué? Te vas a quedar afuera Esto es por robarnos todas las minas Todas las que vienen siempre, todas te querés quedar No te vas a quedar, estas no te las quedás Afuera, a tomar sol Wifi Team ¿Esto te pasa? ¿Esto te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Pero es el amigo? ¿Cómo lo trajo? ¡Baja! 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 ¡Si se mete en el medio de la calle este pelotudo! Natan, ¿qué te vas a correr? Estás en un barrio privado ¡Mirá para adelante! ¡No ves un enano! ¡Si sos chiquito boludo! ¡No se ve nada! ¿Y vos? Yo soy Fabi Soy personal trainer del barrio Lo vi tirado Necesitan un esteramiento Necesitan ayuda Esperen chicos Esperen un segundo ¡Esto no soy! ¡Por favor! Hay una persona al trainer Que sea de prender un auxilio ¡Yo veo la luz! ¡Yo veo la luz! ¡Yo veo la luz! Chicos espacio por favor Me siento mejor Me siento mejor A ver Esperen 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 No te preocupes No te preocupes ¿Seguro chicos? ¿Seguro? 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 Ven y con nosotras Ven y con nosotras Ay gracias chicas La verdad que en verdad son ustedes ¿Y vos? Yo la quiero Esperen Yo soy personal trainer acá del barrio Y bueno Me encontré tirado ahí en la casa ¿Saben qué horror lo que pasó? Ay qué horror ¿No? ¿Cuántos años tenés? Disculpame 22 ¿Por qué tiene que ver eso chicas? No sé No sé Pero me parece como un poco todo raro ¿No? Que justo los accidentaron justo Los chicos Como de repente De repente De repente ¿No? No 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 Es que yo me entré del accidente Porque me llamaron de seguridad Me llamaron de seguridad directamente Y que habían atropellado a un niño No 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 Hasta ahora de repente De repente todo se me va a sentir mal Un ángel Es un ángel Chicos una chica Y ahora al final no se le dan helado Le traen vientito Y a mi me parece raro Que justo Nathan lo atropellé a Ulises Que justo Ulises venía Y que justo es una persona Y se queda a vivir en la casa Y quiero venir a preguntarle Tengo una pregunta ¿Vos tenés novio? Yo no ¿Y vos tuviste ex novio alguna vez o algo así? Sí, tengo un ex novio que es enano ¿Que es enano? Sí ¿Natan? Chicos también Gracias, que amoroso Mucha emoción Bueno, listo Se portan bien Quien se acá tranquilo Un ex novio enano O sea, le gustan los enanos No estoy entendiendo Escuchame una cosita Se nos acaba de ocurrir algo ¿Con quién? No entiendo Tengo que saber Parate ¿Nos dejas? Por favor Queremos hacer una broma Sí Una broma Por miedo a lo que quieran Pero no algo malo Agüita Agüita, agüita Agüita de agüita 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 Sí, porque en realidad queremos sacarle la careta Porque me parece que está algo escondido A mí me parece que como vino una mujer y ellas son las mujeres de la casa Están muy bien Mentira Mentira ¿Está bien? Solo les dejo acá lo que quieran Parse Las joyas No sé Mujan, no me voy a cantar Parse, vos quedate con nosotras que vos no sabes lo que te pasa divertir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una doctora Ay, vení una doctora Vení Para el seguro Vení una doctora Una doctora Una doctora Una doctora Una doctora Una doctora Mirá Tomá Una doctora ¿De qué se piensan? Amor Es que ahora se sienten todos mal Que me duele una pata Que me duele el ombligo Que me duele la oreja ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? Paz, están todos pelotudos Pará, pará, pará Pará, pará Vení ¿Qué pasa? Ay, no ¿Qué les pasa? Pará Parse, dale ¿Estás haciendo el aroma? Yo no estoy haciendo el aroma Yo todavía los veo ahí Quedaron en shock Como si le hubieran sacado el cerebro Y se lo hubieran metido por el trasero No hacen nada, mi amor No entiendo nada Ahí está Escuchen, escuchen Paren, paren Vamos a tirarle un poquito de agua Así también como que se va adaptando Y va entendiendo Cómo es el mecanismo de la casa Está ahí sentada Tomando sol Haciendose la linda ¿O sea, si ella? Sí, chicos Son unos divinos ¿No tenés calor? ¿Eh? Y un poco de calor hace la verdad Ay, está casi durando hoy Te tengo que mostrar cómo se hace también ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué haces? ¿Qué me he culpado? ¿Qué haces? ¿Qué me he culpado? Le re, le re ¿Qué me he culpado? Se tiran hasta le empieza a la mente ¡Ay no salió para el aborto! ¡No salió para el aborto! ¿Yo no fui? ¿Cómo voy a tirarte el agua? ¿Cómo voy a tirar el agua? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Eh? ¡Ey! ¿Eh? Me mojas hasta hace el capo ¿Cómo voy a tirarte agua? ¡Yo no fui boludo! ¡No salió para el culo! ¿Qué? ¡Todo mal hicieron! ¡Todo mal parcial! Pero las chicas, yo no... VENI BAJA WIFI TEAM No tenemos que seguir todas las cosas Ulises está haciendo eso Ulises hace ejercicio Es un pelotudo que se la quiere levantar Yo no siento nada por ella Yo tampoco siento nada por ella Siento que todavía extraño acá Donde tuve una pelea Y también es raro que esté acá y haya tomado esa confianza ¿Eso es una malla? Vamos a ver Buena Ulises haciendo esto Te veo Te veo choreando Tengo una pregunta ¿También la tenías así de la nada? ¿La trajiste? Sales a caminar con la malla Voy al supermercado y me llevo la malla Yo trabajo acá y siempre me gusta Tener un rato para relajar, tomar un poco de sol Y la verdad que si no le molesta Puedo tomar un rato de sol en Apile Se puede tomar todo el sol Que hay gigante Aquí en el potrero Puedes tomar donde sea Igual el sol siempre está toda Un rato puedo quedar ahí Tomando solcito Espera que te ponga bronceador Dale, tengo todo en el bolso Porque está más peligroso Muy peligroso el sol Hay más peligro en esta casa Que el triocenano Ulises Porque está muy fuerte Tomás sol acá Puedes tomar sol Tranquila No es una broma 100 litros No es una broma Está muy solosa Si me ocurrió una idea Que es tipo Que sea tipo Si se me ocurrió una idea Que están haciendo collagen 1,3,4,5,6,7,8,8,8,8,8,9,8,9,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 Catorce negras 12 rojas Unos dos Lo has visto mirando con la ventana Como unos pelotudos No me va moviendo Estan suces Me parece bien Tienen que comportarse bien Tienen que comportarse Tengo que buscar a las chicas Siento como que las cosas... Chica Te lo querían lanzar a la chica ¿A la chica? Está tomando sol en bikini afuera Está tomando sol en bikini afuera Con Ulises y todos los chicos de la casa Se pon todo para allá Mirá Mirá los pajeros Nos quiero robar el lugar No me vayas a desaventar Si no me vayas a crecer Eh chicos va de pari Corréteme ¿Qué hace? No pueden pasar No pueden pasar Basta boludo que pajero que soy ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No seas payasa Yo no me gusta la violencia Todo por una mujer Ya no se puede hacer cordial Estoy prendido fuego Tranquila No me voy igual Mi color favorito es rojo Estás alborotando todos los chicos Acá tenemos que trabajar Ah pero que lindo que trabajas vos Bueno saben que si quieren que me vaya Me voy Que se que Que se que Hace algo Esto es una democracia Levanten la mano Levanten la mano Y que se vaya Que se vaya Que se vaya Y cuando nos traen a nosotros Un personal trainer Yo soy tu personal trainer Lo primero que vamos a hacer Es tirar una banana El baile del gordito El baile del gordito El baile del gordito Ya estamos aburridos Son gritos de los enanos ¡Eh! 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 ¿Cómo que se van? No quieren volver más